Buenas tardes, hoy toca participar en el triatlón Subaru Cross, en la categoría Pro, en la categoría Sprint. Estoy un poco nervioso, la verdad, este verano no he podido entrenar lo suficiente, pero tengo muchas, muchas ganas de enfrentarme al reto, de ver cómo se encuentra mi cuerpo, cómo reacciona y qué tal salgo de la natación, y sobre todo, ver qué tal van mis piernas corriendo. Es decir, el año pasado estuve media temporada lesionado y este año no sé cómo iré, pero bueno, muy ilusionado y primer paso, primer peldaño para el objetivo, que es el Triatlón Short de Gandía, que es casi como un olímpico. Estoy en la espera de los boxers para meter todo el material, agradecer a la organización y muchísimas gracias, y un poco nervioso, siempre me pasa, así que nada, disfrutar un poco en cuanto ven el pitido de salida y ya se quitan los nervios. Un abrazo. Estamos aquí con Javier, mi socio, mi compañero de patigas en los triatlones. Hemos hecho el triatlón Subaru una distancia corta, pero bastante exigente dado que es cross, dos vueltas a un circuito de bici que se iba a piñón, muy duro, con muchas subidas y bajadas y que rompía muchísimo, y luego un circuito corriendo bastante sencillo, sí, que era bastante plano, pero de esquivas ya muerto. La natación con muchísima gente dura, pero un día muy divertido aquí, en la Casa de Campo, el pulmón de Madrid.